Una tierra abierta al mundo que hoy vive una crisis migratoria sin precedentes en el archipiélago y en España y que nos convierte en el sostén y muro de contención de toda la migración procedente de África que ingresa a la Unión Europea por su frontera sur. Necesitamos una justicia que sea capaz de encarar estos desafíos y de garantizar la satisfacción, sobre todo al eslabón más débil, a las víctimas del delito cuando se cometen. ¡Gracias!